Casi la totalidad de los alumnos de secundaria y universidad de la provincia de Huelva han secundado la huelga educativa convocada para este jueves 9 de marzo. La incidencia ha sido menor en educación primaria, donde el seguimiento se ha situado en aproximadamente un 50%. Así lo han informado los sindicatos convocantes, que aseguran que en el caso de los profesores el seguimiento ha sido del 30% en enseñanza pública, mientras que en cuanto al personal de Administración y Servicios han secundado la huelga entre un 15 y un 20% de los trabajadores. Entre el profesorado de la enseñanza pública tenemos alrededor de un 30% de seguimiento, 15 a 20% del PAS, de acuerdo al personal de Administración y Servicios. El alumnado en su totalidad, casi en su totalidad en enseñanza secundaria, ha secundado el paro, menos incidencia en primaria, pero también se acerca al 50%. En universidad ahora mismo está en una asamblea de trabajadores, pero también el alumnado, casi en su totalidad, está totalmente paralizada, tanto la de Huelva como la del resto de Andalucía, y un 10% en la enseñanza concertada. Son los datos aportados por los sindicatos al inicio de la manifestación que se ha celebrado en Huelva con motivo de este paro, convocado para exigir la retirada de la Ley General de Educación, la LOMCE. Los sindicatos protestan contra los recortes educativos y reclaman igualdad de oportunidades y que no se pierdan unidades de enseñanza pública. Necesitamos mucha más inversión en la enseñanza pública, necesitamos que no se pierdan unidades en la enseñanza pública y necesitamos que se invierta en educación, se recuperen los niveles de inversión anteriores a la crisis y se derrogue totalmente la LOMCE. También denuncian que tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía están recortando en educación pública y dan prioridad a la educación privada. Nosotros criticamos al Gobierno andaluz como al Gobierno Central porque siguen incrementando la reducción de centros públicos, dando prioridad a los privados. La manifestación ha partido a las 12 del mediodía desde la Rotonda de los Bomberos y ha contado con una masiva participación de la comunidad educativa.